Gracias por su sintonía. En cuanto al clima, creo que ya no nos podemos quejar. Como puede ver, el sol aún brilla en uno de los días más cálidos del año, pero ¿cuántos nos durará el gusto esta vez, Sandra? Que está con nosotros en los estudios y ya nos tienes todo el reporte completo del clima, ¿verdad? Así es, Denia. Bueno, les tengo buenas noticias y malas noticias. Les diré por qué en un momento, pero primero iniciemos con el clima del día de hoy. Gracias a un frente de alta presión, hoy pudimos disfrutar de un día soleado de inicio a fin, con temperaturas que llegaron a 80 como máxima en algunas partes de nuestra región. Esta noche los cielos se mantendrán mayormente despejados con las temperaturas bajando a 45 como mínima. Mañana esperamos máximas de alrededor de 72 grados, no tan calientito como hoy, pero aún no nos podemos quejar. Y mañana nos llega un viento más frío y más agresivo. Los cielos empezarán a nublarse y las temperaturas bajarán unos 10 grados menos de lo que disfrutamos el día de hoy. Aún así, tendremos condiciones climáticas secas, ya que este frente de alta presión nos está manteniendo todas estas tormentas allá por el Océano Pacífico. El cambio llega el miércoles cuando un poquito de llovizna logre llegar a nuestra región, pero no se preocupen que es un sistema bastante débil y creo que la mayor parte de la semana tendremos condiciones climáticas secas. Vemos más de cerca las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana. 73 en Vancouver, 72 en Portland, acá en Trout, dos 71 grados, 74 en Aurora, 73 en Salem, al oeste 66 en Kelso, 73 en Scapuz y Hillsborough y 71 en McMinnville. Y este es su pronóstico para los próximos cinco días. Como pueden ver, sí se va a nublar un poquito la cosa, pero no se preocupen porque el fin de semana parece estar de nuevo en los 80 grados. 72 como máxima para el día de mañana, 62 el día más frío el miércoles y después empezarán a aumentar de nuevo las temperaturas. Veamos quién está de cumpleaños. Tenemos a María Alejandra Zoria, que cumple 25 años, también disfrutando su cumpleaños. Abigail Ramírez, de nueve añitos. Tenemos a Erika Osorno, que está cumpliendo años o los cumplió el día de ayer. Jeffrey Osborne, que cumple cinco años. Un beso enorme para él. Víctor Eli Rentería, que está cumpliendo tres añitos. Muchas felicidades a todos ellos y que disfruten de este día tan hermoso en su cumpleaños. ¿Y cuándo sacamos los trajes de baño, Sandra? Ah, no, yo todavía no. Me hace falta más ejercicio. Este fin de semana me dieron ganas a mí. Ah, con el calorcito, sí, es cierto. Bueno, hacemos un corte comercial, pero al regresar veremos resultados de la NBA, goles del hockey sobre hielo. Y claro, también tendremos béisbol de las mayores. Así que no se mueva, que ya regresamos.